This land is your land Yo quiero a mi gente con las manos en el aire Así que caíle Sniper de la rima robando el show Tirando el flow Lo que tú no, tumbando al cantón Pon la atención que llevo el patrón Yo quiero a mi gente con las manos en el aire Así que caíle Sniper de la rima robando el show Tirando el flow Lo que tú no, tumbando al cantón Pon la atención que llevo el patrón Que llevo el patrón Pone for you and me Ayer en el barrio crecía y fue donde aprendí A ser como soy así, a dar lo mejor de mí Hoy estoy aquí sacando un hit, fumando weed, fluyendo en bici Me ven por ahí tirando un free Soy el envidio del porvenir Simón Quesi Y puro de street Frente del migo Vengo rimando con i Está por el más decir que este equipo sobrecir conmí Soy avil uno entre mil Elegí vivir de esta manera Y aunque a mi madre no le pareciera Si en verdad supiera estuviera orgullosa de mí Con equipo colaboro Escupiéndole micrófono Como un tiburón devoro Escrituras que valen oro El escenario robo Para que levanten manos Cuando cantamos el coro Soy el mismo morro Que gojones y no emporro Me tiene esto y loco Torro y a la droga no le corro Tampoco pido socorro Mejoro transpirando tinta por los poros Llenando papiros Haciéndolo como quiero Aquel mentado negro que le mete más cerebro El instrumental lo quiebro Rimando el perro a fiero Que te tumbas y no fierro Ni la fama ni el dinero Espero quiero que muevas el cuello Atentamente a J.D.Four El rapero que salió del cero Vengo dispuesto a romper la rutina Para mis homies del barrio Y los compas de la esquina Nomás pa' que te des un jale-jale Si aquí hay medicina Y pa' la nena que me escucha Porque sé que le fascina Y como oliendo a cantinas Cigarros cago a más pilas Silas sin verlos Yo sé que opinas Y vacilas Solo siente el efecto de esta rima Sin truchas con los puercos Que requieren de disciplina Estamos completos Ni te imaginas De puro desmadre Me está dando la espina Soy el que escuchas A través de esa bocina Así que arriba las manos Que esto aún no se termina Este exponente no es fluyente Pero déjame decirte Que trae letra inteligente Es un detergente Limpio al contrincante Hasta dejarlo reluciente Brillante Y simplemente no hay compé Que me empate Y mi esti lo arrebate Guacheguate Le meto compé Con F de jefe Y un que un domingo A mi me falta Y una tuerca se me zafe Sigo pa' adelante Con mirada al frente Con esta local Calvato voy a iluminarte Providente de un paladar Exigente No me siento enminente Pero soy un rapero fuerte Pa' llevarte buena letra Y buena calidad Mostrarte Yo quiero a mi gente Con las manos en el aire Así que caile Sniper de la rima Robando el show Tirando el flow Lo que tú no Tumbando al cantó Pon la tensión Que llevo el patrón Yo quiero a mi gente Con las manos en el aire Así que caile Sniper de la rima Robando el show Tirando el flow Lo que tú no Tumbando al cantó Pon la tensión Que llevo el patrón Que llevo el patrón Yo quiero a mi gente Con las manos en el aire Así que caile Sniper de la rima Robando el show Tirando el flow Lo que tú no Tumbando al cantó Pon la tensión Que llevo el patrón What was made for you and me One bright sun One bright sun Lo que tú no